Bienvenidos y bienvenidas a otro directo. Después de estos días que hemos tenido aquí, por lo menos en España, en este puente hermosísimo, pues estamos aquí de vuelta con otro directo más. Como ya sabéis, estamos retransmitiendo en riguroso directo. Estamos además también en multiplataformas, YouTube, os recuerdo, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Vogan Life, Odisee. Y también, por cierto, ya sabéis que cuando terminemos este vídeo, quedará después en diferido para que lo podáis volver a ver en YouTube o en Mindela Radio Voz escuchándolo. 24 horas, ya sabéis, de información consciente. Muy bien, pues mi nombre es Mari Mellizo, el equipo siempre de Mindalia por aquí presente. Hoy tenemos un tema de estos interesantes con unos especialistas que parece ser, yo por lo que ya estoy sintiendo, así por la información que me llega, es que hacen un equipazo increíble, muy interesante. Ya conocí toda la oportunidad de hablar con uno de ellos y hoy voy a conocer a la otra también, parte del equipo, y son Miquel Lizarralde y Elsa Lucía Arango. Miquel ve y siente espíritus, os comento un poco sobre ellos. Bueno, sobre lo que nos van a hablar es sobre si hay malestar en el más allá. Y Miquel Lizarralde ve y siente espíritus desde pequeño, vaticina eventos y realiza predicciones, practica diferentes técnicas de contacto con el más allá. Estudió con Marilyn Rosner, la cual lo formó durante dos años y medio. Y Miquel siguió sus estudios en Inglaterra, en la Unión Espiritualista Británica y en Canadá. Es uno de los ponentes más reclamados en simposios y congresos de todo el mundo, fundó un espacio para el desarrollo personal y coordina una asociación de ayuda en duelo y pérdida. Por otro lado, tenemos a Elsa Lucía Arango, médica colombiana, especializada en medicinas alternativas y apoyo a procesos de duelo. Práctica médica de más de 30 años. Ha publicado varios libros, realiza talleres para comprender la vida en el mundo espiritual y apoyo en el duelo. Y es profesora de un instituto. Así que vamos a darles un súper saludo que los tenemos aquí a los dos hermosísimos. ¿Cómo estáis? Un saludo muy grande tanto a ti, Miquel, como a ti, Lucía. Un placer que estéis aquí en Vendalia. Para nosotros es un placer poder estar acá acompañando a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Sí, es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, de hecho, es verdad que eso, como Miquel ya habíamos hablado un poco contigo, Lucía, no, pero viendo un poco los currículum, veo que va a ser interesante el tema que vamos a hablar ahora y desde la perspectiva que vais a proponer. Así que nada, os dejo espacio para que nos contéis. Vamos con vosotros de la mano y luego volvemos para más preguntitas de la audiencia. Gracias. Genial, genial. Un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. A mí me encanta el Salud, Lucía, cuando hay personas que quieren saber sobre la vida después de la vida, sobre el más allá. Porque, claro, la vida después de la vida, en mi opinión, en mi práctica, yo creo que estaréis de acuerdo, es solamente una continuación de esta vida. O podríamos decir que esta vida es una continuación de otra vida que ya tuvimos antes. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de si existe el malestar. Si hay malestar en el más allá, en la otra vida. Y es una pregunta, yo creo, que abre muchas puertas, que abre muchos debates. A veces tenemos la idea un poco de cuando uno muere, pues de repente se santifica. De repente, pues todo lo sabe. De repente, eres buenísimo. De hecho, muchas veces en los sepelios se habla de las personas como si fuera, yo que sé, unos eruditos. Y es verdad. Y quizás parte de la humanidad, de la persona, de cómo vivimos el duelo, de pensar solo en lo bueno y de olvidarnos un poco en lo malo. Pero lo malo también se puede trabajar. Entonces, vamos a hablar de si hay malestar en el más allá, yo diría sí y no. Yo siempre digo, si tú fuiste un poco maluco, pues ahora eres un poco mejor. Si tú eres bueno, ahora vas a ser más bueno. Y si tú eras excelente, pues ahora eres súper excelente. Lo que yo llamo una versión 2.0 mejorada de lo que fuiste aquí. Eso es cuando ya llegas al cielo, eso es cuando ya llegas a la luz. Pero hay muchas formas de trascender, y hay muchas maneras de vivir, y hay muchas maneras de morir, obviamente, y hay muchos caminos antes de llegar ahí, a la luz. Entonces, yo no sé qué opinarás tú, porque yo siempre digo que sí hay malestar y no hay malestar. Sí puede haber un malestar, porque no todo el mundo llega directamente a la luz, no todo el mundo de repente recibe todas esas bendiciones, pero también es verdad que eso se puede trabajar y que no todo el mundo se queda ahí como atrapado, vamos a decir. Entonces, tú cuando mueres te llevas tu carácter, te llevas tu personalidad, te llevas tu esencia, ¿no? Y yo siempre diría que tú mueres como has vivido, ¿no? Entonces, si tú tienes un malestar, sobre todo, los espíritus nos dicen que oye, antes me dolía la mano y ahora ya no me duele la mano. Antes me dolía el pecho y ya no me duele el pecho. Antes, yo que sé, estaba en coma y ahora mira, puedo correr, puedo saltar, o estaba inválido en una silla de ruedas y ahora ya no tengo eso. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que no hay malestar, pero los malestares emocionales sí que de alguna manera, al menos durante un tiempo, se pueden llevar o de alguna manera te persiguen, ¿no? ¿Qué opinas al respecto a todo el sanidad? Sí, yo creo que una de las preguntas interesantes es qué es el más allá. Porque si la pregunta es ¿hay malestar en el más allá? Pues, ¿cuál es el más allá? ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar del más allá como ese plano que está más allá del campo físico, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya la mayoría de las personas que nos oyen lo conocen, pero no sobra repetirlos, que hay varios planos espirituales, hay como niveles, ¿cierto? Entonces, hay un nivel alto, digamos que lo que podríamos llamar el cielo paraíso, que muchos de nosotros hablamos llegó a la luz, ¿cierto? La persona que llegó a la luz fue una persona que, como tú lo dices bien, en su vida, fue una buena persona, fue excelente y aún allá estando en la luz hay distintos planos. Teresa de Calcuta se irá a uno y una buena ama de casa se irá a otro. Ambos en la luz, pero Teresa de Calcuta expandió su servicio para todo lado. Una buena ama de casa seguramente fue excelente con su familia y todo, pero no hizo la misma tarea que hizo una Teresa de Calcuta porque sus almas les habían pedido tareas diferentes que también es importante. Claro, es como restricción, ¿no? Uno está en el piso de abajo y tiene un apartamento de una habitación y la otra está en el ático y tiene toda la planta para ella, ¿no? Y muy luminosa y muy espaciosa, ¿no? Exacto. Para que entendamos con un símil, ¿eh? Digo, para que sea así entendible. Eso. Pero todas están ya en la luz, digamos que ya alcanzaron la meta y ojalá todos los que nos escuchan el día en que dejen su cuerpo físico lleguen a la luz. Mi mamá decía una frase que me encanta, decía, mínimo tengo que llegar a gallinero. ¿Sabes lo que es gallinero, cierto? Sí, claro. El teatro es, o sea, mínimo que nos toque ahí cerca, no sé, el portero. Puede que no nos toque el piso más alto, pero ya en la luz. Cuando estamos en la luz, en el más allá, no hay el malestar, sobre todo de unas emociones que son muy molestas, que son la culpa, el resentimiento, el odio, la baja autoestima. Eso ya no existe allá. ¿Cierto? Todo lo que cargábamos acá, porque es difícil que aunque uno sea bueno, luminoso, querido y todo, no tenga sentimientos, dé un poco de resentimiento, un poco de culpa por no haber sido tan bueno como uno quisiera, o baja autoestima. Todo eso, esos en las personas bondadosas desaparecen en el más allá. El que a mí más me encanta, hay un testimonio muy bonito de aquel que dice que estuvo en el cielo muerto, este predicador, no sé si te acuerdas, que estuvo atrapado en un carro, lo atraparon y estuvo muchas horas dado por muerto. ¿Cierto? No, no, no sé quién es. Bueno, ese es un predicador que ha vivido unas películas muy buenas sobre él. Él está realmente muerto muchas horas y cuando por fin regresa, de las cosas que dice que más le impactaron cuando estuvo en la luz, es que no tenía ningún sentimiento de culpa. Eso es importante porque como era un predicador, pues yo creo que cuando uno tiene sentimientos religiosos más profundos, uno se siente muy exigente y cada pequeño detalle uno se culpa más. Entonces a mí me encantó decir allá nadie tiene culpa. Entonces estos son los que están en el más allá en la luz, pero en el más allá también hay otros planos que no son tan luminosos, que pasan desde planos oscuros y están en el más allá, que es lo que en la iglesia católica llaman el infierno, y planos que están entre el gris y el gris claro y el gris oscuro, que es lo que en la iglesia católica llaman el purgatorio y en Oriente llaman bardos o planos asales intermedios. Ahí sí se va con las emociones con las que uno murió, con las que uno... Yo creo que una de las cosas que más nos puede jalar o más nos puede impedir evolucionar son las emociones pesadas, las tareas que no he terminado o que creo que no he terminado y a veces también las emociones mías hacia otras personas y las de otras hacia mí. O sea, básicamente, todas esas emociones más mundanas y dentro de ellas quizá lo que yo siento por las tareas no termina a dar, ¿no? ¿Qué piensas? Entonces, mira, para... Déjame completar un minutico. El que está en el más allá de la luz siente una cosa muy interesante, es que es que sienten bienestar y paz. Sienten bienaventuranza, sienten la gracia de Dios. Por eso se llama está en el cielo o en el paraíso. Y eso es importante porque es el sentimiento al que todos ojalá aspiremos y que no es que lo tengamos que haber logrado acá, pero a tisbos de esos creo que casi todos hemos tenido. Pero es un sentimiento que llega allá y es lo que marca el más allá del paraíso de la luz. En los planos que no están en el paraíso o en la luz puede haber ciertos grados de bienestar, pero no está esa gracia de Dios que se tiene cuando está allá. Entonces, eso que tú dices que son las creencias que cada persona tiene sobre uno mismo nos envuelven y es como un código de barras que nos llevan al sitio del más allá que no es la luz y que puede ser planos intermedios, planos medio inferiores y nuestras creencias y nuestros sentimientos y nuestras emociones son el código de barras que nos deposita en el sitio donde debemos seguir la tarea. Y ahí que es muy bonito lo que tú dices, Miquel, ahí recordemos todos porque puede que tú o yo, a pesar de que hayamos sabido tantas cosas y todo, lleguemos a uno de esos sitios, es decir, oiga, esto es una estación intermedia, puedo seguir mi camino si hago un poquito de reflexión, si pido la gracia y si pido la ayuda de Dios. Claro, eso es lo que yo quería incidir, ¿no? Que aunque tú llegues a uno de esos planos intermedios, no significa que tú te vayas a quedar ahí estancado, también nosotros tenemos esa capacidad de decir, no, no, esto no es la realidad, esto no es de donde yo vengo, yo soy una chispa divina, yo me merezco volver al lugar de donde vine, pero simplemente como que lo tengo que pedir, ¿no? Lo tengo que aceptar y de alguna manera como invocar también, ¿no? porque todos somos merecedores de eso, pero se nos olvida, se nos olvida que todas esas emociones, los estados mentales, todos los apegos de la Tierra, pues de alguna manera pueden hacernos como un anclaje, ¿no? Yo muchas veces en las consultas te diría el 99% de veces que hago una consulta, la persona dice, me hubiera gustado saber más sobre la vida después de la vida, me hubiera gustado saber cómo era realmente el cielo porque hubiera actuado de otra manera, hubiera aprovechado el tiempo más, ¿no? Y todos o casi todos dicen, no pude hacer lo que quería haber hecho en la vida o me quedó pendiente cosas, ¿no? Entonces, charlas como esta en salud de la vida me parecen muy importantes, súper importantes para saber primero dónde tengo que ir, ¿no? Y si yo sé dónde tengo que ir y yo sé que hay más allá, en el momento en el que yo llegue también yo voy a poder redirigir mi vida, ¿no? Redirigir mi camino, perdón, mi trayecto para llegar a la salud, pero también voy a saber cómo morir, que eso me parece súper importante. Sí, entonces, frente a lo que tú dices, ¿tú tienes algún ejemplo interesante de espíritus que te han hablado de su malestar cuando están en el más allá? Claro, sí, me ha pasado que hay personas que creen que tienen algo pendiente de hacer, ¿no? Entonces, saben, no solo creen, sino saben. claro, pero fíjate una cosa curiosa, me pasó con un médico y me viene ahora a la cabeza así que no me lo había preparado, fue un médico que operaba en un perujano que creía que aún se le necesitaba a él en urgencias, ¿no? que tenía que estar aún operando y que él no se podía ir a donde tenía que ir, ¿no? Muchas veces la culpa de aquellas personas que han sido víctimas de algún maltrato, de algún abuso y ojo, muchos, muchos, muchos abusadores, muchos violadores, muchos asesinos después, o gente que simplemente ha tratado mal a otras personas sienten ese malestar y ese malestar es como que les hace de anclar, que no pueden ir a donde tenían que ir. A veces, ese malestar es como en el caso de este cirujano, que uno cree que esto es así, pero no es así cuando le muestras, le enseñas, le dices, oiga, que usted ha fallecido, que ahora tenemos unos cirujanos que van a estar aquí, que usted puede venir a colaborar y ayudar, pero que ya no es necesaria su presente aquí, que lo puede hacer de otra manera. En el momento que les muestras la luz, en el momento que les traes, esa es la clave que yo creo que tenemos que enfatizar, ¿no? En el momento que ellos son conscientes y nosotros les podemos ayudar a ser conscientes, lo pueden reclamar y pueden ir hacia la luz, ¿no? Y otras veces me encuentro personas con los estados mentales alterados, ¿no? Con depresión, con psicopatías, con trastornos de la personalidad, a veces también con Alzheimer, pues que están un poco confusos, normalmente es más como al principio después de haber fallecido, ¿no? Normalmente no es algo que dure más allá de unas semanas, pero sí que todos esos estados mentales pues les pueden afectar, ¿no? Y evitar que vayan a la luz, ¿no? Y una cosa muy curiosa que he vivido y que he experimentado es el caso de los suicidas. Me apasiona este tema, creo que hay mucho que estudiar, parte de mi tesis de la carrera de psicología, aparte no, mi tesis de la carrera de psicología fue las terapias para los supervivientes de suicidio, los familiares de aquellos que se han suicidado y también la conducta suicida, ¿no? Pero en ese respecto, el saludcía, yo pensaba, que es lo que me habían enseñado, ¿no? Un suicida no va a poder ir a la luz hasta que no llegue la hora en la que le hubiera tocado por contrato morirse, ¿no? Si tú tenías por contrato morirte más allá de los 80, más allá de los 60 o con 90 años o ya una vez que eras abuelo, la teoría que yo aprendí me dijo que si tú cometes suicidio con 16, con 20 años, con 30 años, vas a estar vagando por esos bardos, por esos mundos intermedios hasta que te hubiera tocado la hora de ir a la luz, ¿no? Y entonces incluso que puede ser más difícil por toda la energía de la tierra que te ha contaminado, etcétera, etcétera. Pero después de la práctica me he encontrado que no es así o que no siempre es así. Que rara vez es así, que rara vez es así. Claro, ahí está. Y que el amor está disponible para todas las personas y que el amor lo puede todo y que esas personas muchas veces también pueden cometer ese acto por terminar un patrón en la familia, por amor hacia su linaje, por un acto de amor también hacia sí mismos, hacia sí mismos, que no podemos comprenderlo desde aquí, pero sí podemos comprenderlo desde el corazón, que es como funciona este lenguaje, el lenguaje del amor. Pero una de las cosas que sí a estas personas que cometen suicidio les influye mucho, aparte de la culpa que pueden sentir, la culpa que sienten las familias, es el estigma social. Y el estigma social que de alguna manera les imbuye, y eso creo que es aplicable a otras muchas muertes traumáticas o muertes de personas que han matado a alguien después de ser suicidado o que han muerto de una manera por agosto de drogas o algo que de alguna manera que socialmente esté mal visto, ese estigma social, todos esos pensamientos que les mandamos, les llega y les pueden ayudar a elevarse si son pensamientos buenos o les pueden hacer de amplio, ¿no? Hay personas que están en coma que cuando se despiertan dicen, gracias, porque yo he resentido, he sentido, he recibido todas nuestras oraciones, ¿no? Y es como bombas que les llegan, como olas que les llegan, ¿no? Y también podemos actuar de otra manera. Yo creo que socialmente no entendemos muy bien la muerte, que aún tenemos mucho que aprender en concreto temas como este, como el suicidio, y si aprendemos a tratarlo con más compasión y a enviarles esa compasión, esa compasión también les va a ayudar en esta impotenta muerte traumática y cualquier otra muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Por muy difícil que esta nos pueda parecer porque es el único ingrediente que disuelve todo. Aquí en España hay un anuncio de un jabón que sale aquí una gota, ¡pum! Se dice, una gota de este jabón y adiós a la grasa, ¿no? Pues un miligramo de amor y adiós a todo esto, ¿no? Adiós a todo este sufrimiento, ¿no? Yo creo que el salud día, esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Sí, entonces yo quería decirte una cosa y permíteme una corrección. Los Estados Unidos, las personas que más se suicidan son las médicas. ¿Ah, sí? Y en la comisión del estudio de eso, una de las doctoras más expertas en el tema pide una cosa que ya nunca vuelves tú a decir, dice, no se puede decir que cometió suicidio porque eso implica voluntad. Se dice muerte por suicidio, así como puedes morir por cáncer o muerte por paro cardíaco, es muerte por suicidio. Yo no sé, si según lo estaba diciendo me estaba repitiendo de decir porque las enfermedades de suicidio es que cuando dices cometer suicidio es como que cometió un acto delictivo y les duele, ¿no? O sea que gracias por decírmelo porque sí. Eso, entonces, vamos a cambiarlo porque la persona que muere por suicidio fue porque su cerebro tuvo un cambio tan grande en el estado bioquímico, electroquímico y demás que mandó pensamientos que en vez de ser protectores de la vida les crean un infierno tal que la única solución que su cerebro les da es morir por suicidio. Entonces, entendamos que no es una decisión. Claro. ¿Cómo? No es una decisión. No aguanto más. Exacto. No aguanto más porque es un mundo terrible. Entonces, lo que yo creo es que la mayoría de lo que yo he visto en mis pacientes, pacientes no, en los familiares que han muerto por suicidio y que han venido a consulta están todos con una o dos excepciones en una paz y decir yo ya no aguantaba. Lamento mucho la tristeza pero todos los medicamentos, todos los que hicieron no se hubieron porque mucha gente se tomó sus medicamentos, fue a terapia, intentó, hizo todo y no pudo más. Entonces, el suicidio está creciendo en el mundo, tenemos que entender eso. Nuestras oraciones ayudan para que en la próxima vida cuando tengan que enfrentarse de nuevo a una enfermedad como esta es posible que ya haya terapias de sanación o que ya no tengan que venir con eso. Hace 300 años el que venía y le daba un apendicitis pues se moría. Ahora no, es muy raro que se muera por apendicitis. Entonces puede que en centenares de años ya tengamos cura para las depresiones con pensamientos intrusivos. Por eso ahí viene la culpa. Cuando te decía, ya recordé el nombre del libro, es el de 90 minutos en el cielo que es muy interesante. El cielo no hay culpa, de ahí para abajo, uno de los sentimientos más importantes es la culpa. Entonces, ¿qué veo con seres de luz que bajan? Ya casi nos cortan, tenemos que bajar el tiempo. De los que no están todavía en la luz es pedir perdón. Vienen a decir, lamento, me excusas, perdona que te deje este problema, perdona que te trate mal, perdona lo que tú dices, las diferentes, las personas que ya han sido más dramáticas en sus violencias. Pero la persona que ha sido realmente muy violenta, rara vez en el mundo espiritual, hace cambios, solo si tiene mucha oración por ellos, porque su misma oscuridad se mantiene el ego, el egoísmo, la raro, el decir, yo tengo derecho a herir, es que este como me hizo, es que yo como no le iba a pegar. Y esas personas, y creo que ese es mi último mensaje que yo quisiera dar, las personas que han fallecido y me han hecho en tierra, en la vida, un trabajo medianamente, sereno sobre conciencia, ellos van a ese bardo purgatorio, infierno, y vuelven y encarnan sin haber ido a la luz, que eso tenemos que recordarlo. Una persona, ¿cómo? Podría llegar a la luz si las oraciones le permiten hablar en conciencia, o si aquí vino con conciencia, pero recordemos que hay mucha gente que han sido grandes criminales, que por fortuna no es la mayoría de la humanidad, ese vuelve y nace hasta que aquí en la tierra haga conciencia de la necesidad de ser compasivo, pero la oración sirve aquí y en otro lado. Claro, esto quería yo subrayar, ¿no? Nosotros podemos orar por ellos y mandarle esta vibración elevada y ese amor incondicional y esto que lo reciben y lo reciben muy continuadamente y en gran medida les va a ayudar también a poder superar esto, ¿no? Muchas veces como opción personal. Fíjate que hay un libro que se llama ¿qué pasa cuando morimos? En inglés, en castellano está más difícil de encontrarlo. After, with that, what then, que nos habla de todos esos niveles y cómo los niveles entre ellos se pueden ayudar desde la tierra, las oraciones, las meditaciones pueden colaborar, pueden ayudarles desde las esferas del cielo también cómo pueden colaborar con esas esferas intermedias. Es muy interesante, es de George Meek desde los finales de los 70, pero aún está muy actual ese contenido, ¿no? Y volviendo un poco al suicidio y lo que decíamos de los estados mentales, hay una película que me gustaría recomendar, me imagino que ya la habrás visto tú, que ya es un poco antigua también, pero aún también tiene mucha enzundia, que es Más allá de los sueños de Robin Williams, que ahí se ve, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay un personaje que se ha suicidado, que ha muerto por suicidio y vemos cómo sus estados mentales le atrapan y cómo él le ayuda a salir de esos estados mentales. Esto también está disponible en el cielo, esto también está disponible en el mundo de los espíritus, que unos, aquellos que tienen más conciencia, claro, pueden ayudar a otros, ¿no? Y te quiero dar las gracias también por recordarme eso de lo de cometer, porque según lo estaba diciendo, me estaba dando cuenta y además que es algo que creo que todos tenemos que aprender, ¿no? Y que también está tan arraigado totalmente que a veces ni nos damos cuenta cuando lo decimos, que eso debemos de obviarlo, pero nadie es dueño de nadie, solo es dueño de sus propios actos y su propia conciencia y sus propios pensamientos. Entonces, si nosotros hoy empezamos a cambiar esos pensamientos, estamos ayudando a cambiar nuestra conducta y las consecuencias de nuestra conducta, eso también se va a reflejar a la hora de la muerte y después de que haya más muerto también, ¿no? El salud día. Sí, y yo creo que si oramos incluso por alguien que ha tenido una conducta pésima, la oración sirve para que cuando vuelva a reencarnar ya tenga algo de luz de conciencia y entonces en una sola vida pueda reparar muchísimas cosas que en varias no reparó y para eso sí sirve la oración, el amor que les mandamos. pensamos que no, ¿no? Pero el orar tiene muchísimo, muchísimo poder y tú puedes orar a tu manera, o sea, no hace falta que sea un padre nuestro o yo qué sé, o un mantra del hinduismo, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su forma de orar y de conectarse. Y decirle al ser querido que busque la luz, decirle, mira, estés donde estés, te pasó lo que te pasó, busca la luz allá y si no pide la luz, de esas películas que recordamos, nuestro hogar es muy bonita, en que alguien que, entonces él de pronto dice necesito ayuda, rescátenme y llega el grupo de rescate. Así como cuando tú marcas un teléfono y te llegan los paramédicos, pues ayuda, marca con la mente y te llegan las ayudas. Eso también existe en el más allá, ¿no? Y hay espíritus que se dedican a eso, ¿no? A rescatar. Más elevada a rescatar. Sí, sí, es muy interesante. Entonces, el más allá existe y el malestar a veces de aquí de la tierra nos puede acompañar en el más allá, pero también es verdad que desde la tierra podemos ayudar a que eso se repare y entre ellos se pueden ayudar y también, como dices tú, invocando y pidiendo y encontrando el amor. O sea que hay muchas maneras, no es unidireccional, sino que hay muchas vías para poder ayudar a alguien y poder acceder a ese amor. Yo creo que también de las cosas importantes es que recordemos que es que la gracia existe, la gracia con mayúscula, porque ninguno de nosotros ha sido perfecto. O sea, si uno pretende que para ir a la luz o al cielo o al paraíso teníamos que ser perfectos, pues el cielo y el paraíso estarían vacíos. Hay muy poquita gente que andaría, uno que otro santo, bien aburrido y nada más, pero la mayoría de nosotros si confiamos en la gracia y nos equivocamos, si hace nos da mal humor y de pronto decimos una mentira y todo, pero el promedio de vida hemos intentado ser buenas personas y estar acompañados diariamente de la charla con el creador, con la luz, con la fuente. Esa fuente de luz nos viene en el momento que nos desprendemos ella misma nos jala porque ya estamos ligados, unidos, vinculados con esa fuente de luz. Llámala a Dios, Jesús, Shiva, quien quieras. Sí, que te mueramos perfectos y ya no vendríamos a la tierra, eso es, ya no tendríamos necesidad de venir. Muy bien, pues Manny, creo que ya estamos preparados para las preguntas. Qué bien, qué interesante el tema que estáis trayendo, de verdad, muchísimas gracias a los dos por hacerla así presente y como ya es normal y como seguramente lleváis con todo este tiempo trabajando, pues claro, se generan muchas dudas, o sea que hay preguntas, hay muchas preguntas muy interesantes. Antes de eso, quiero recordaros una pequeña pausa para que sepáis que mañana empezamos el congreso de ángeles y entidades espirituales, os paso el spot y ahora volvemos con vosotros. Muchas gracias. La misión de los ángeles y seres espirituales es ayudar en nuestro camino de evolución y crecimiento espiritual para conectarnos con nuestro ser interior y que disfrutemos de una vida más fácil experimentando amor, paz, felicidad, salud física y emocional. Del 4 al 6 de mayo de 2022, en el congreso Ángeles y seres espirituales aprenderemos cómo nos ayudan, sanan, orientan, advierten y preparan para cumplir nuestra misión de vida. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos arroba mindalia punto com o por whatsapp al más 34 670 41 59 22 2 por darle muy bien pues ya estamos aquí de nuevo y estamos otra vez aquí con Miquel y con Lucía vamos con las preguntas os recuerdo también por cierto que tenéis para los usuarios de YouTube el botón de super chat para poder realizar donaciones a Mindalia y ya sabéis que si lo hacéis también nosotros pues podemos hacer que vuestra pregunta sea preferente entonces la primera pregunta que tenemos Miquel y Lucía es de Matilde Flor que nos escribe desde YouTube y os pregunta si le podéis dar un mensaje para su hija que está en el cielo que si no pasa nada que no pasa nada porque sabe ella que el tema es otro pero bueno si podéis os la agradezco yo entiendo que el malestar de ella y como debe estar sintiéndose y como dice ella no es el objetivo de esta charla y necesitaría un poquito más de datos para conectar y poder canalizar perfectamente pero dime el nombre por favor de la madre Matilde Matilde Flor Matilde no, no Matilde ya me vale hombre así brevemente y muy rápidamente solo para honrar un poco la pregunta que has hecho y a pasar ya a otras preguntas más generales yo fíjate me viene la imagen como si fuera Dora la exploradora una niña muy sonriente con esos ojos muy grandes con dos coletitas así aunque el pelo no tan liso un poco más más asalbajado un poco más rizado y una gran sonrisa y muy feliz entonces para responder a tu pregunta te diría sí sí siento que está bien y siento que está en la luz aunque este no es el espacio y me necesitaría más datos pero espero que eso te ayude Matilde muchísimas gracias Miquel vamos a ir entonces con la siguiente pregunta que os la escribe Carlin Grinewicz desde Estados Unidos y desde Youtube y os pregunta ¿cuánto tiempo toma un alma en trascender y cómo podemos ayudar a un alma de un ser querido fallecido para que trascienda más rápido? ¿tienes que empezar todos estos días? bueno digamos que vamos a usar la misma palabra alma y espíritu aunque ya varias veces hemos diferenciado alma de espíritu el espíritu cuando se suelta del cuerpo tiene que llegar precisamente a encontrarse con su alma que está en el cielo y no tiene un tiempo determinado hay gente que lo puede hacer en segundos lo pueden hacer en semanas otros se pueden demorar años o nunca llegar al cielo sino que después de estar en un tiempo en planos intermedios se les acaba ya su tiempo allá y tienen que volver a encarnar en la rueda de la vida recordemos que eso es una rueda entonces cómo ayudarlos como dijimos ahora diciéndole busca la luz te mando el amor te mando mi perdón si alguien sabe que tuvo una carga entonces si uno perdona le está quitando lo que Michael llama un ancla que lo jala acá entonces todo lo que les pueda ayudar allá a hacer a ellos conciencia si yo lo perdono ellos van a hacer conciencia de mi amor si yo le digo busca la luz va a encontrar que no tiene que quedarse ahí sino que puede seguir si les dice busca a Dios aunque sean ateos de pronto dicen bueno yo puedo buscar si hay una presencia y se van a encontrar con algo maravilloso entonces el diálogo la oración y pedir a los seres de arriba a los llamarle el que cada uno quiera o a Jesús o a María o a Shiva o a Krishna que vengan por esos espíritus ellos también nos escuchan ellos están esperando ser llamados como los paramédicos están esperando la llamada por teléfono para que vayan asistir a un paciente herido una cosa que quisiera añadir estoy de acuerdo con lo que dice Elsa Lucía pero me gustaría añadir que el tiempo que uno va a tomar en llegar a la luz o en el proceso que cada uno haga va a depender también de la conciencia que uno tiene cuando muere de cómo ha hecho el proceso y de la conciencia que uno tiene sobre el más allá y es muy divertido desde mi punto de vista el tema de los ateos de los agnósticos porque cuando de repente mueren dicen andar o personas muy fervientemente religiosas dicen andar si el más allá no es como yo pensaba que era si todo es bien distinto si realmente existe un más allá y depende de esa conciencia que tenían conciencia como personas conciencia en su vida pero también la noción sobre el más allá les puede afectar y pueden hacer que sea más largo o más corto la teoría nos dice entre 3 y 7 días y hasta 21 días pero como bien ha dicho esa lucía yo particularmente he visto en mi práctica gente que en un día que en unas horas ha llegado a la luz y gente que había pasado 6 meses 8 meses y aún no había llegado a la luz entonces aunque hay una norma general hay muchas particularidades que habría que ver individualmente ¿no? Qué interesante y qué interesante podría ser ver en otro posible directo esas particularidades que dices Miquel vamos a ir con vamos a ir con la siguiente pregunta os la escribe Ernesto desde YouTube y desde Ecuador y os pregunta desde el más allá el nivel de energía de nuestros espíritus se percibe con los familiares y amigos acá continúa si estamos bien nosotros ellos lo están yo diría ahora te debo hacer que si nosotros estamos bien por supuestísimo que ayuda a ellos a estar bien pero claro si tú estás llorando de por qué te fuiste por qué me hiciste esto yo no puedo vivir sin ti ay qué mal y qué cual ¿no? pues esa onda como esa vibración de pensamiento porque el más allá funciona a la velocidad del pensamiento entonces yo pienso en ti y mi familiar lo recibe yo lloro por ti y ellos lo reciben yo miro tu foto y te hablo y ellos lo reciben entonces bueno hay que ver esos pensamientos cómo son y que lo reciben entonces si yo estoy alegre me estoy emborrachando pero por dentro no estoy alegre y pues eso no les va a ayudar ¿no? pero si yo estoy alegre con conciencia con lo que se llama con esa tristeza serena porque cuando uno hace un duelo y tiene esa pérdida muchas veces nos queda ese pozo de esa tristeza serena pero que no me impide disfrutar con otras cosas eso no significa que le esté siendo infiel o que le esté haciendo mal a mi ser querido ¿no? y sí yo siento desde mi experiencia desde mi punto de vista que cuando yo estoy bien pero les da el corazón y cuando yo estoy alegre pues esto les va a ayudar ¿no? y que cuando yo tengo una actitud más derrotista pues que no les ayuda pero obviamente no puedo forzar si yo tengo una tristeza y tengo necesidad y ganas de llorar pues no puedo falsear eso tengo que vivir la etapa que me toca ya llegaré ahí no, no no porque mi familiar vaya a estar mejor yo me voy a exaltar un proceso personal que puede ser por otra parte muy importante de realizar ¿no? bien estoy de acuerdo Ernesto hace una pregunta si aquí lo sentimos si uno sentía la energía de los espíritus ¿cierto? entonces es real muchos de ellos descienden desde el plano ayudarnos a acompañarnos y a mandar señales y otros simplemente es que no han logrado irse hay espíritus que se quedaron atados al plano terrestral terrenal por su peso por sus apegos por lo que fuera y eso es una toda una pues muy lindo encontrar eso los famosos fantasmas mucha gente lo siente y otra gente puesta una casa con fantasmas y nunca lo siente depende también de las percepciones de cada persona un Mikel puede ir a un castillo antiguo y ver 80 fantasmas que otros turistas pasar por ahí y no sentir nada ¿cierto? entonces yo creo ahora cuando ya se está en la luz en la luz de verdad en el cielo ahí lo que pasa abajo no te rompe tu estado de paz porque ya estás en Ananda comprendes como cuando tú ves un niño chiquito que hace una llanta una pataleta porque se cayó pues que eso va a pasar entonces a ellos no les afecta ¿cierto? pero cuando tú estás contento obviamente disfrutan porque el amor disfruta cuando alguien está bien pero el que está en planos intermedios y tiene mucho apego si ve a su marido triste y llorando por ella entonces esa sí se le va a afectar un poco más porque todavía no ha llegado al nivel de la luz entonces por eso nos dicen siempre no los llores porque no los dejas ir en paz pero es imposible no llorar pero como decía Mikel podemos llorar con reclamo o con tristeza la tristeza y el llanto son un honor a los seres queridos o sea yo lo repetí varias veces espero que cuando yo me muera alguien me llore si nadie me llora fue que nadie me amó ya claro pero espero que sea con la admiración y la gratitud con la que yo lloraba a mis padres o a mi hermana o sea que es que es un llanto bonito pero necesario porque el llanto es una de las grandes herramientas del alma para sanar el espíritu claro ahí está y sobre todo al principio vamos a darles este tiempo y podemos llorar pero no estar reclamándoles eso es muy eso es muy importante y también que como decía el saludo que todos estamos aprendiendo o sea que cada uno puede encontrar también su fórmula que a uno le sirva que bueno muchas gracias vamos a ir con otra preguntita también interesante que nos la escribe María Jesús desde Argentina y os pregunta si solo hay amor en el más allá quienes están en el bajo astral quiénes ah disculpad dice si solo hay amor en el más allá dice quiénes están en el bajo astral o qué sería el bajo astral muchas gracias a los dos los envío un saludo muy grande no sé si ahí estaremos del todo de acuerdo pero bueno está también bien no estar de acuerdo que cada uno pues investigue yo siempre digo investiga averigua ponlo en práctica y mira mira qué es lo que qué es lo que funciona para ti con respecto también y uniéndolo un poco con lo que decíamos antes un maestro una vez también me dijo que las visiones de cada uno sobre más allá estaban acordes con la calidad del corazón de cada uno donde uno puede ver fantasmas el otro puede ver un santo donde uno puede ver un diablo que le ataca el otro puede ver un ángel de luz porque muchas veces la mente te juega mal al pasado ¿no? entonces esa mente pues está muy en acción y está muy comprometida en el bajo astral yo desde mi punto de vista te diría que no todo el mundo va directamente a la luz que todos venimos con ropa para lavar y que algunas personas tienen más ropa para lavar y que van a hacer ese trabajo y tienen más suciedad tienen más ropa para lavar la ropa está más sucia entonces les va a costar más pero que todo el mundo recibe esa ayuda ¿no? de nuestros otros familiares de nuestros guías antes decía el saludo llamar a esos guías que les ayuden ¿no? a mí me encanta eso y llamar también a la madre o a la figura protectora entonces si hay espíritus que a veces me prestan ayuda y desde mi punto de vista no todo el mundo se queda ahí para siempre pero también puede ser una elección personal porque si hay un estado mental que te atrapa puedes no ser consciente de ello y estar como en un bucle ¿no? no sé si el Salud Díaz seguramente no opine lo mismo pero bueno ¿qué te parece a ti? ¿qué opinas tú? básicamente lo mismo pero como la pregunta dice que como solo hay amor en el más allá recordemos que solo hay amor en todo el universo pero además de amor hay sombras del amor ¿cierto? yo puedo decir solo hay amor en la tierra pero en la tierra tenemos guerra tenemos tortura de todo pero no es que no exista en el amor pero entonces en el más allá recordemos en el más allá del cielo de lo que llamamos el paraíso solo existe amor y aún así hay niveles porque es distinto el amor de una persona que realmente fue buena pero no hizo una gran expansión como hablábamos que una Teresa de Calcuta o un gran santo entonces aunque hay amor incluso en el amor a los niveles que lo que estamos hablando tienen gradaciones entonces las personas que están en el bajo astral fue que no vibraron en el amor por los motivos que fuera yo no podríamos juzgar eso no vibraron y aún tienen que hacer trabajo para llegar a vibrar en el amor llegar al más allá e incluso no tener que volver pero aunque el amor existe en todas partes las sombras del amor también existen que es el egoísmo la falta de conciencia bueno entonces ahí tenemos trabajo para fundir para disolver estas sombras del amor que bonito os tengo que recordar ahora ya si estamos claro esto como habéis dicho que para llegar al más allá a veces hace falta una semana y a veces dos segundos y es verdad que estar aquí con ustedes se ha pasado rapidísimo entonces os voy a pedir ahora que nos digáis unas últimas ideas así en un minutito que queráis compartir como para poder cerrar el directo y luego nos despedimos muchas gracias bien yo diría esto que que bueno que el amor es una cosa maravillosa es el único ingrediente la única moneda de cambio que cuanto más das más tienes más reactiva y que el más allá trata del amor nos trata de enseñar a vivir de una manera mucho más profunda contundente holística completa esta vida y que vamos a aplicarlo no le vamos a tener miedo al más allá respeto sí vamos a aprender vamos a averiguar vamos a ver qué es lo que me sirve a mí el agua realmente hierve a 100 grados centígrados o no voy a ver si esto que dicen estas personas es real y después vamos a vivir con consecuencia de lo que estamos diciendo ¿no? yo diría que en este instante cerremos por un instante de los ojos precisamente que pidamos la gracia para el mundo el planeta está pasando un momento difícil todos sabemos y es aquí en el ahora que tenemos que también hacer acciones mentales espirituales positivas que incluyen nuestros actos físicos diarios de ayuda de servicio y lo que podamos hacer pero también que seamos parte de esa red mundial que tenemos que orar para ir disminuyendo el sufrimiento grande que hay ahora especialmente pues ya sabemos Ucrania Rusia pero en general entonces agradecemos que el COVID está bajando pero pidamos la gracia para para todo el mundo que está en riesgo de una guerra y pidamos ayuda a los guías espirituales a los maestros y la ayuda de todos nuestra conciencia puede hacer que haya un cambio en la dirección que está tomando el mundo muchas gracias por esa oración y ojalá todos hagamos con frecuencia micro oraciones jalando luz para esos lugares donde hay tanto dolor muy bien bueno pues muchísimas gracias por esta propuesta tan hermosa os recuerdo a los dos que estáis invitadísimos para seguir otra vez por aquí y seguir profundizando creo que es un tema hermosísimo a la gente que estamos aquí siguiéndonos desde Mindalia veo que por el chat está lleno de preguntas lleno de dudas así que si venís por aquí seguro que vamos a seguir profundizando os lo agradezco de verdad temas muy muy interesantes estos que estáis trabajando los dos os agradezco que paséis por aquí os recuerdo también a la audiencia que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter en nuestro canal de Youtube en nuestra página de Mindalia Televisión para poder hacer donaciones y os recuerdo que a partir de mañana ya empezamos con el congreso de ángeles y entidades espirituales así que muchas gracias a los dos nos despedimos para este próximo directo y nada despídanse si quieren y ya nos vamos muchas gracias a todos que la gracia nos llene a todos un abrazo y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos